y que fue sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube es servidores ms snipes como todos me conocen para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbete prende la campanita de notificaciones así no te pierdes de ninguna de las vídeos reacciones o contenido que voy a estar subiendo por acá por mi canal de youtube sin perder el tiempo baby rod en la casa muchachos vamos a ver qué tal anda jugando con bullock a ustedes saben para qué equipo es que juega así que vamos a ver cómo terminó esta partida que me dicen por ahí que baby rots anda pegando muchísimo el de la miniatura es brisk y el editor es ok 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 dale yo lo sigo lo voy a seguir a los dos porque hicieron un hermoso trabajo buena la de estos m2m para dónde vas para dónde ibas seven párate aguanta golpes párate a pelear cobarde volvió mi tex y manito sí fíjense que cuando viene a ver hacemos un vídeo de noticias muchachos creo que tengo lo suficiente rots el que estaba en g4 si ese mismo es ese mismo es yo el pick jenlisa gracias por seguir la página bienvenidos o bienvenida como que volvió mi tex y mi tex está jugando para aguarse competitivo pmpl como les quedó el ojo sorpresita eso no la zona está bien pequeña esta partida está este vídeo serán dos partidas me imagino uno no es mucho que se pueda decir tiene a todo su equipo con vía pero todavía tiene a bueno tiene a seis enemigos ahora mismo tiene varios en piso así que van a horchar obviamente con cuidado tienen que seguir avanzando blackpink por dios como así blackpink que quieres decir te dio banda lo que tiene toda la zona rots los tienen arriba de ellos tienes que ayudarlos eso es lo malo de la grosa la grosa pega bastante pero es que no es muy no es muy certera es la que brinca mucho destroyer me te volvió al compi va a jugar con jaguar la pmpl si eso lo vi vamos a hacer un vídeo de noticias en un ratico veremos a choco versus mitec veremos a meter contra el mundo voy a bueno y ya ha perdido dos jugadores babyrot así que lo que tiene que hacer acá es crucial ya no lo que hace a uno hoy solamente queda él solamente queda él a ver voy a hacer que sea la única partida y esto dure tanto ahí diez minutos no creo si 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 ya nosotros habíamos reaccionado a a a a a ya la está en el stream brechando yo creo que yo creo que el screen es que le está hablando a la yalita a ya la subió contenido porque yo puedo reaccionar yo lo que lo que puedo no puedo subirlo a youtube porque es que ustedes saben que no le gusta yo le puedo reaccionar aquí en twitch pero solamente las personas de twitch que están en vivo ahora mismo son los que lo pueden ver no pueden subir amigo creo inteligente lo que está tratando de hacer babyrot que es jugar con los sumos ahora va a usar granadas que si logra noquear nuevamente aquí eso lo va a ayudar a hacer uno versus uno con el de la izquierda pero se van a juntar nuevamente así que se le complica nuevamente la partida pero esta de esto puede hacer que le vaya a caer bien muy buena la granada loco uno versus uno grosa casco al tres y chaleco al tres esta partida es de él mientras que no se tire esta partida es de él ok ya le pego eso fue muy buena idea lo de explotar el vehículo obviamente que si él brinca y el vato le dispara al vehículo si no lo está queriendo lo puede haber matado y gracias o no hay un saludo hay un saludo eso es como un saludo a ver que si él me dio un saludo lo tengo que hacer para que a ver pero cheque pánchez no hay que ver el saludo no hay que ver el saludo la miseria Buena Lo escuchó cuando Cuando Sacó la de esto Por eso le escuchó Si son dos partidas en uno Perfecto Lo único malo es que no podemos escuchar a Baby Rods Pero la jugó muy bien ahí Exactamente como debería haberla jugado Si se hubiese tirado ahí hubiese sido un error Aunque lo hubiese matado Ok, le salió bien Mientras que tú tengas altura Tú tienes la de ganar Si ese aguilucho se va No, deja que responda Deja que responda Que responda ese aguilucho Buen pucheo Buen pucheo Buena Uy, los reflejos No Loco, los reflejos del Baby Rods Debe ser descibado No, es jodiendo Área 51 de lo mío Si son aguiluchos, liceitas, estrellitas No me importa Yo amo el béisbol No importa de qué equipo Ustedes sean O sea que tú eres que luchó Área 51 Yo soy el cibado también Soy el de los gigantes Y de las águilas Te salvaste Que eres de dos equipos Te salvaste No me he tirado bien Yo no voy a banear a nadie Yo no voy a banear a nadie Dale 50 segundos, Chester A los dos A los dos No, mentira Chester, no lo hagas Que a este vato no le tienta la mano Me dice el bebido No lo hagas Es jodiendo Cozlo con tigris Y tal Lo con tigris Perdónalos No sabe lo que hace Mi gente Yo ni liceista soy Yo soy estrellista Yo soy de San Pedro del Macorís Se explotó Ay Dios mío Ustedes se imaginan Que la misa no es de RD Muchacho Más dominicano que yo Yo soy un band de patria Y que ahora soy Americano Ciudadano americano Dios mío Oye Esa mira no la tiene reducida Vieron eso ¿Verdad? No tenía esa mira reducida Para nada Ojo Explotó Si explotó Había alguien detrás Del segundo carry O explote Bueno Me gusta la skin Que tiene Que tiene Baby Roach Y el casco También Oh ¿Y tú lo ibas a hacer? No hable rápido No que ya le estaba dando Obvio que soy más dummy Que tú Tú tienes una bandera En tu cuarto Tú tienes una bandera En tu cuarto Tú tienes una bandera Para hacer No mentira Tú vives allá Obvio Inteligente Inteligente Baby Roach Supo que ese buggy No iba ahí Obviamente Estaba mirando Para el lado Equivocado Dijo Eso está Sospecho Ojo M2M Hizo la matación Ojo con ese vato Que anda pegando fuerte En esta partida Y si anda pegando así En todas Cuidado Snipes Con tu acento mexicano Mezclado Con 500 acentos más Me la vas a pagar Majin Bu No taiz No sé si así Se dice a tu nombre Pero bienvenida A la página Bienvenido A la página Hello What's good What's Gucci El brazúcar también Yo falo portugués Manito No hay uno falo portugués Y un falo poquito Portugués Buena visión Y GG Baby Roach Si anda pegando Y este video Lo acaba de confirmar Muy buena Hasta ahí la reacción Si les gustó Obviamente Déjense su culento Like Y ya sería Hasta la próxima Se me cuida mucho Que me llaman los perdidos Peace out